Gracias, gracias al equipo, gracias al equipo Roperú y gracias a todas las personas pues que están conectadas, veo que hay 30 hoy, bueno 36 registrados, 30 live, genial, espero hayan disfrutado pues la primera ponencia de la mañana. Bueno, a mí me tocó la parte de digitalización en las exportaciones, es un tema que realmente mi persona domina bastante, especialmente temas relacionados a transformación digital y vamos a por lo menos aquí dictar un poco de las reglas como se dice para una buena convivencia digital. Primero, las dudas que podamos tener las vamos dejando en el chat, ¿ok? Hoy vamos a, quisiera interactuar mucho con ustedes, así que cualquier tema empresarial, ya sea que ustedes ya estén exportando algún producto, pueden ir colocándolo para más o menos ir entrando en contexto, ¿no? Esta es una presentación bien power, bien puntual, la he adaptado mucho al tema referido, pero la he llevado a la práctica. ¿Y por qué la he llevado a la práctica? Porque quiero que, pues, primero conozcan un poco de mi persona. Bueno, yo soy el CEO, fundador de SmartGrants. SmartGrants, como mencionamos, se mencionó anteriormente, es una empresa de transformación digital, es una empresa que brinda soluciones en marketing digital, en publicidad, y ayudamos a muchas compañías a vender en mercados extranjeros, como Estados Unidos, Canadá, México. Ese es nuestro, digamos, nuestro desarrollo para estos mercados internacionales. Sin embargo, también atendemos otras industrias, atendemos la industria de las finanzas, la industria de la tecnología, atendemos industrias de la educación, industrias de real estate, por ejemplo, donde nos contratan básicamente, pues, para poder generar desarrollo de proyectos digitales, desarrollo de proyectos web grandes, desarrollo de e-commerce, desarrollos de pautas publicitarias, nos contratan mucho para, o muchos empresarios llegan a mi oficina siempre para preguntarme, Luis, ¿tengo esta problemática comercial? ¿Cómo puedo aumentar mis ventas? Específicamente ello. Entonces, hoy vamos a hablar de esto. Esta es una pequeña bio de mi persona para que puedan conocerme. Hace 15 años, pues, vengo dedicándome a todo tema relacionado a transformación digital, marketing, ventas. Yo soy bachiller en economía, ¿no? De la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tengo estudios en MBA en la Universidad de Palermo, Argentina, y diferentes especializaciones en Perú también, ¿no? En la Universidad Pacífico, en la Universidad de Piura, en el BCG Institute, en Central Business School, donde, pues, específicamente mi expertise lo he llevado mucho a la parte comercial. ¿Por qué he tratado de hacer esto práctico? Porque específicamente soy un empresario que está en el día a día de otras compañías que he podido atender. Desde compañías muy grandes, desde empresarios que recién están iniciando, hemos podido y tenido oportunidad de poder tener acompañamiento con ellos. ¿Dónde está mi presencia, digamos, digital? Pues, básicamente, en muchos eventos. Estos son un poco los ejemplos que les estoy mostrando. El año pasado, en el Perú Service Summit, fuimos premiados como empresa innovadora por una solución para el sector exportador que nosotros hemos trabajado. Este año tuve una presencia en APEC también. Ahora nada más, en marzo, estuve en APEC hablando acerca, justamente, de transformación digital y de cómo debemos desarrollar políticas de transformación digital entre países que nos permitan a nosotros, los empresarios, a llegar con nuestros productos de una manera mucho más adecuada y lo menos costosa posible. También estuve en el Perú Service Summit de México en el 2024, o casi no mucho, también fue en marzo. Esto es un poco de mi persona también recibiendo premios el año pasado acerca, con las soluciones, casos que nosotros, nuestra compañía ha podido presentar en concursos. Mi persona preside hoy la mesa de transformación digital en la Asociación de Exportadores, en ADEX, ¿no? Donde pues recibimos a muchos empresarios para tocar diversos temas y problemáticas relacionadas a transformación digital, ¿no? Soy muy activo en redes sociales. ¿Cómo podemos hablar de digitalización? ¿Cómo puedo ser yo el dueño de una compañía con dos sedes en Estados Unidos y en Perú y hablar de digitalización y yo no ser digital? Creo que sería contraproducente. Bueno, yo hoy genero contenido, tanto en mi perfil de LinkedIn, que si desean me pueden agregar, estoy como Luis Mirante en LinkedIn o LinkedIn. Estoy en TikTok, también generando mucho contenido, básicamente empresarial, ¿no? Empresarial dando tips a muchos sectores de cómo poder ingresar y vender en mercados norteamericanos. Y también tenemos un canal de YouTube donde van a poder ver pues todo el contenido que generamos a nivel de asesorías, a nivel de comentarios relacionados nuevamente a publicidad y todo ello. Esto es un poco el medio ambiente digital hoy que me rodea como empresario y lo quería compartir porque de hecho para ustedes es importante saber nuevamente cómo llevamos la teoría a la práctica. ¿Y por qué? Porque en redes sociales hay demasiada información. Demasiada información que muchas veces ha mal educado, vamos a ponerlo así, a muchos empresarios. Demasiada información que muchas veces ha hecho creer a los empresarios pues que hay reglas que no se tienen que seguir y que uno puede generar y vender de manera muy fácil y generar mucho dinero en otros mercados pues simplemente llevando de repente un programita o algún curso en específico digital. Cuando eso es totalmente alejado de la realidad. Yo como empresario les puedo decir que aquella persona que no invierte en educación, que no invierte en desarrollo de producto, en innovación, muy difícil que pueda escalar. Así que por eso comenté en un principio, si alguien aquí ya tiene una iniciativa empresarial sería muy importante que lo vaya colocando para saber el perfil de empresarios o futuros empresarios con los que podamos estar conversando hoy. Entonces mi tarea en mis redes sociales básicamente es desmitificar todo el humo que se vende acerca de la internacionalización, acerca de la digitalización de las exportaciones. No puedes ingresar a mercados extranjeros si no inviertes. Eso es un hecho. Yo no lo estoy diciendo. Yo no lo he creado. Así funcionan los negocios. Si no estás dispuesto hoy a decir, a invertir en todo lo que he mencionado para ingresar a un mercado como Estados Unidos entre 3.000 y 7.000, si eres un pequeño empresario, dólares en el año, entonces mejor no ingreses a un mercado norteamericano. Es así de sencillo. Si hoy tú solamente tienes la capacidad para invertir en el año, 1.000 dólares, 500 dólares, 1.500 dólares, no ingreses, porque no estás aún preparado para un mercado tan agresivo y gigante como el norteamericano. Entonces, ¿cuál es la idea de este webinar de hoy? La idea de todo este conversatorio que vamos a tener es primero darles a ustedes un panorama, ¿ok?, de lo que estamos conversando, acerca de la digitalización, acerca de la exportación, y ver qué oportunidades tengo yo para poder ingresar a otros mercados norteamericanos sin la necesidad de invertir demasiado dinero. Ahora, 4.000 dólares, 6.000 dólares no es demasiado dinero. Son 20.000 soles. Eso para un empresario en un año no es demasiado dinero. Entonces, si yo estoy hoy en esta reunión es porque quiero primero esclarecer dudas, es porque quiero aprender y porque quiero entender cuál es la mejor forma inteligente de poder ingresar a estos mercados. Hemos colocado aquí también un dato importante. Amazon Ads Partner Network. Mi compañía Smart Brands es parte de esta asociación, es parte de este partner importante de Amazon. ¿Y por qué lo menciono? Porque si estamos hablando de la digitalización de las exportaciones, que es algo que yo estoy promoviendo por todos lados, ya hablamos de exportaciones tradicionales, no en el argot económico, porque hay exportaciones tradicionales y no tradicionales. Si no estamos hablando en la forma, ¿ok? Una exportación tradicional en forma es aquel producto que yo puede ser que compre un bulk de cosas o yo produzco algo, produzco bulks de café, produzco bulks, no sé, de peanuts, produzco bulks de, no sé, de palo santo y yo lo envío a manufacturar en el exajero, ya completé mi exportación y ya lo hice, ¿no? Pero muchos empresarios peruanos y latinos en general se han dado cuenta de que el mayor de los márgenes está en el canal final. Entonces, mientras yo como exportador de forma tradicional hoy estoy marginando pues entre 15, 20, 25, 30%, el que está vendiendo al canal final está marginando 100, 120, 150%. ¿Por qué? Porque es un empresario que ha cambiado la estrategia y la forma en cómo se ven las cosas. Ejemplo. Hace poco llegó un caso a mi oficina acerca del desarrollo de un producto hecho en base a quinoa. ¿Qué ocurre? Ocurre que hay argentinos, hermanos argentinos, empresarios argentinos, que han diseñado un producto en base a la quinoa que hoy se está vendiendo muy bien en Estados Unidos. Pero esta innovación no se está haciendo desde Perú, no se está haciendo en países como Bolivia. Perú y Bolivia, o sea, Perú, Bolivia, Argentina son países productores de quinoa. ¿Quién es el que exporta hoy una mayor cantidad y calidad de quinoa? Obviamente es Perú. Eso no lo estoy inventando. Son datos que ustedes pueden ver en ADEX Data Trade, por ejemplo. Perú tiene la mejor calidad, la mejor variedad de quinoa. ¿Pero cuál es el problema? La capacidad de innovación que existe. ¿Por qué? Porque ahí existe una falta de desconocimiento. Por eso es importante que se den estos programas. Porque al empresario le da el tema de la conciencia y decir, oye, yo también ya no puedo vender de manera tradicional si no la puedo vender de manera digital. Por mi página web, por Amazon, por Marketplace, por donde ustedes crean conveniente. Pero lo más importante es desarrollar el producto. Donde está el mayor margen. Entonces, ¿qué vamos a realizar dicho esta pequeña introducción que vamos a ver hoy? Primero, panorama de la digitalización. Pasos para la internacionalización digital de Estados Unidos. ¿Y por qué digo Estados Unidos? Porque mi expertise es Estados Unidos. No me pregunten por Europa, no me pregunten por Asia, no. Mi objetivo es llevar al empresario a vender al mercado más cercano que tiene, más grande que tiene. Es Estados Unidos. También me he encontrado con muchos detalles allí. Hay empresarios que quieren, que gastan mucha energía y tiempo en ingresar a mercados europeos, lo cual no está mal. Créanme, eso no está nada mal. Pero es más complicado ingresar a un mercado donde tienes que cruzar todo el Atlántico y donde los costos logísticos son mucho más elevados que llegar a un puerto de Miami y poder empezar a explorar un nuevo mercado gigante y diverso como es Estados Unidos. Nosotros tenemos un TLC con Estados Unidos. Que a veces el empresario prefiere no, no sé si no prefiere no aprovechar o de repente desconocimientos de las ventajas que hay en un TLC con Estados Unidos. Vamos a hablar un poco de IA en el comercio electrónico, perdón, en el comercio internacional, inteligencia artificial, que es algo que está de tendencia. La expansión del e-commerce, del e-commerce transfronterizo, que es lo que les hablaba. E-commerce o comercio electrónico es el término de transacciones que se hacen en el canal digital. Que ustedes ya lo habrán visto, ¿no? Voy, entro a Facebook, entro a Marketplace o entro a una página web, compro en la página web y eso ya es un e-commerce, es una transacción digital. Entonces, lo que dicen las estadísticas es que en el futuro todo va a ser comercio electrónico. Mi compañía está adaptada para ese cambio. Ahora, estamos hablando de un nuevo término, comercio electrónico transfronterizo. O sea, yo compro productos o yo vendo mis productos a mercados extranjeros, no a mi mercado nacional. Vendo mi café, vendo mi maca, vendo la quinoa, vendo la ropa, vendo el algodón pima en mercados extranjeros, no en mercado nacional. Esto es comercio electrónico transfronterizo. ¿Ok? Y vamos a hablar un poco de estrategia comercial internacional, que es vital. Conocerla. Bien. Gracias a las personas conectadas, veo que hay 58, empezamos con 30, ahora hay 58 personas conectadas. Ya saben, cualquier duda que pueda ocurrir, le pido que los dejen escrito en este chat, para poder pues absorberlas y poder ayudar a que este webinar sea más que un webinar, un conversatorio. Un conversatorio donde podamos resolver dudas, preguntas. Bien. Vamos a hablar del panorama de la digitalización. Habíamos hablado de que la digitalización depende de un tema, del uso de internet. ¿Verdad? Entonces, las estadísticas nos muestran que cada vez hay una mayor cantidad de personas conectadas alrededor del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, el 79% de la población está altamente conectada. El 11% de la población está medianamente conectada y hay un pequeño porcentaje que en teoría se rehusa a utilizar todavía medios para poder pues conversar o interactuar en el canal digital. significa nuevamente que el uso del internet va a llevar a un mayor consumo de productos digitales. ¿Ok? Las personas cada vez se están acostumbrando a consumir ropa, alimentos, bebidas, etcétera, a través del canal digital. Si tú tienes un producto que está pensado de repente para un canal tradicional, pues, que es mucho más costoso instalar, pues no hay que dejar, no hay que pasar, digamos, por inadvertido este mensaje acerca del uso del internet. Porque es este uso del internet quien va a hacer que la dinámica del negocio digital sea cada vez mucho más potencial. ¿Cuál es el impacto o qué impacto ha generado en la digitalización? ¿No? Las empresas que han adoptado, adoptado, que han adquirido, que han contratado, porque estos señores que vemos es contratar de alguna u otra forma. Si yo no lo puedo desarrollar in-house, lo tengo que contratar. ¿Qué cosa? Gestión de inventarios, de repente tener un ERP de gestión de inventarios, cumplimiento de pedidos, logística, reducción de costos, reducción de tiempos de entrega, impactos de la digitalización. Gracias a la digitalización, ahora un empresario peruano, colombiano, ecuatoriano, argentino, puede vender en Estados Unidos sin la necesidad de abrir un local en los Estados Unidos. Gracias a la digitalización, porque todo lo que vemos hoy día en pantalla, todo lo que ven ustedes aquí, todo eso está digitalizado. Así que hoy es posible que tú envíes tus productos a X compañía y esta OX compañía te informe de absolutamente todo esto, sin la necesidad de que tú puedas tener un lugar físico allá. Pasos para la internacionalización en Estados Unidos. Primero, para hablar de internacionalización en Estados Unidos, quiero comentarles es un tema vital. Para yo ingresar a Estados Unidos, no es necesario que yo vaya y esté allá. ¿Ok? Esa es otra ventaja de trabajar, digamos, con países un poco más desarrollados que el nuestro. Cualquier cosa se puede hacer por digital. Desde la fundación de tu empresa, ¿Ok? Importante, desde la fundación de tu empresa, desde la apertura de tu cuenta bancaria, desde la apertura de tus cuentas digitales en Marketplaces internacionales y todo ello. Todas las coordinaciones se pueden hacer por digital. Entonces, ya el paradigma de decir, ah, tengo que estar en Estados Unidos para aperturar una primera empresa, ya es de saque equivocado. ¿No? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Primero, tengo que tramitar y constituir una solicitud de IN. IN es como tu RUC. El RUC en Estados Unidos se le conoce como EIN. Employee Identification Number. Dos, tengo que tener una dirección comercial y postal. Ahora tú dirás, oye Luis, pero yo no tengo ninguna dirección allá. Bueno, puedes tener un familiar, es válido. la casa de un familiar. ¿Puedes rentar una dirección? Sí, aquí se rentan muchas direcciones. ¿Ok? Para hacer el dato, yo estoy en Estados Unidos ahorita. Aquí se rentan muchas direcciones. Oye, ¿cuánto cuesta una renta mensual de una dirección? Te cuesta entre 40 a 50 dólares mensuales. ¿Qué renta es una dirección donde llega toda la información relacionada a tu compañía? Elección fiscal, ¿qué tipo de compañía voy a hacer? ¿Voy a hacer una LLC? ¿Voy a hacer una corporación? Preparar los estados financieros, eso lo hace un contador en Estados Unidos y se puede hacer de manera digital. Declaración de impuestos se hace de manera digital. Declaración de actividades en Estados Unidos se hace de manera digital. Todo esto puedes hacerlo de manera digital. ¿Por qué es importante implantar un negocio en los Estados Unidos de manera formal? Porque así tener una figura administrativa legal en los Estados Unidos te permite a ti como empresario tener una mejor forma de crecimiento. Entonces, cuando uno constituye una compañía en los Estados Unidos pues recibe esta información que vemos aquí en pantalla. Documentos de los formularios, aviso de recepción del documento, formulario de elección fiscal, estados financieros, trimestrales y anuales en PDF, formularios completados por la declaración de impuestos federales y estatales. Toda esta información se recibe cuando uno constituye una empresa. ¿Qué otro dato es importante? La apertura de cuenta bancaria, la digitalización de la parte financiera. ¿No? ¿En este país se pueden aperturar cuentas digitales? Sí se pueden aperturar cuentas digitales. ¿Ok? No en todos los bancos, obviamente, hay bancos especiales para empresarios latinos, pero que te permiten operar. ¿Ok? Entonces, esto es una súper ventaja porque nuevamente, tú puedes vender en Perú, puedes vender en Estados Unidos y puedes comenzar a guardar el dinero donde tú creas conveniente. Como empresario, esto es vital. Digitalizar mi banca es vital. Entonces, ya esa barrera de la digitalización, digamos, de la apertura de cuenta se ha terminado. Ya se puede hacer. Punto número tres que vamos a conversar hoy y ya en el comercio internacional. No sin antes, y voy a volver aquí, no sin antes recordarles que para yo aperturar una cuenta bancaria en Estados Unidos de manera digital, primero tengo que abrir una empresa en los Estados Unidos. Están amarrados mi empresa con mi cuenta bancaria. Estamos hablando, otra cosa importante, desde el punto de vista empresarial. No estoy hablando de ah, yo soy persona natural, quiero abrirme una cuenta. Ya, eso no se puede. ¿Ok? Estamos hablando de figuras empresariales. Entonces, dicho esto de la figura empresarial, tú puedes ya aperturarla amarrada, la cuenta amarrada de la constitución de la empresa. Porque cuando tú vayas a aperturar tu cuenta digital, te van a preguntar, ok, dame el EIN o el RU de la compañía que has abierto. ¿A qué se dedica? Bueno, se dedica a esto, esto, Y, otro detalle importante, todos los bancos te piden depósitos mínimos. A los empresarios les pueden pedir entre los 2.500 a 5.000 dólares para aperturar una cuenta. ¿Ok? Ese es otro dato importante que se tiene que saber. Porque a veces ya nos ha tocado asesorar empresarios que de repente quieren abrir una cuenta con 200 dólares. Eso no es posible en los Estados Unidos por lo menos. ¿No? Ahora, Estados Unidos es el lugar predilecto financiero para ya sea guardar tu dinero, invertir en plazo fijo, invertir, pues, en bonos, etc. Entonces, aperturar una cuenta bancaria, tener una figura fiscal digital va a ayudarte mucho como empresario. Vamos a hablar ahora a saltar después de tener la base. Ya tenemos la base administrativa. Mi compañía constituir mi compañía más aperturar mi cuenta digital. ¿Ok? Recordemos que cuando te digo que el banco te pide entre 2.500 y 5.000 dólares, no es que la tengas que pagar, es como que es un depósito. Es como que acá, por ejemplo, el BCP te pide a veces si descuenta en dólares, 500 dólares, si es en soles, 500 soles, ¿verdad? Entonces, en Estados Unidos es igual, pero el empresario le pide más, 2.500 o 5.000 dólares. Pero es un depósito que es tu plata que está guardada ahí, no le estás pagando a nadie ese dinero, solamente como detalle importante. Ok, después de haber pasado y visto rápidamente la parte administrativa, fiscal y financiera de tu empresa, que es la base, vamos a ir entrando a pocos a la parte comercial. ¿Por qué traté de incluir IA en el comercio internacional? Porque, primero, la inteligencia artificial es una realidad y, segundo, porque está de tendencia. ¿Ok? ¿Dónde hay o cuáles son las áreas claves donde la inteligencia artificial, pues, trabaja? ¿No? Primero, en el análisis del mercado, cumplimiento normativo, negociación de contratos, optimización. ¿A qué me refiero con esto? Específicamente, cuando uno hace, pues, nuevamente, todo este tipo de, ya sea comunicación internacional, digital, ya sea que tú tienes que leer algún documento, ya sea que tú tienes que firmar algún contrato, etcétera, hoy se ha desarrollado inteligencia artificial que te permite tomar mejores decisiones en algunos aspectos financieros, técnicos, de social media, network, que te permite tomar decisiones mucho más rápidas. Entonces, dicho esto, ¿cómo funciona, por ejemplo, la inteligencia artificial en lo que hemos mencionado hace un rato? Optimización de la cadena de suministros, por ejemplo, ¿no? Mi compañía ha firmado un convenio con DHL. ¿Cómo funciona DHL y qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, como ustedes saben, puede predecir, ¿ok? La inteligencia artificial puede generar ideas, puede hacer cálculos en tiempos muy reducidos, ¿no? Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial con las cadenas de suministros? ¿O con la parte logística operativa? Bueno, primero, ¿qué dice acá? Anticipa necesidades futuras. Si yo sé que ya llega una demanda de mis productos, yo puedo saberlo con la debida anticipación a través de inteligencia artificial para poder extraer cuáles son los departamentos, estados, productos que van a ser más demandados en el tiempo y cómo yo debería prepararme para esa demanda. ¿Ok? Entonces, eso es un ejemplo sencillo de cómo funciona, por ejemplo, la parte logística. ¿Por qué esto te hace ahorrar dinero? Porque las compañías grandes como DHL, como UPS, digamos, los ayudan a optimizar recursos, ¿no? Los ayudan a poder decidir, ah, ok, si en diciembre voy a tener un crecimiento con respecto al año anterior del 10%, entonces voy a requerir contratar por lo menos más trucks o más camiones que me permitan poder atender esta demanda extra. O caso contrario, si hay una reducción, poder prescindir de ciertos servicios. Caso Coca-Cola, ¿no? La IA puede analizar documentación, ¿ok? Puede analizar datos, ¿ok? Y puede darte ciertas recomendaciones, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que hoy se utiliza mucha inteligencia artificial para analizar el comportamiento de las personas en las redes sociales. ¿Qué le permite esto a compañías como Coca-Cola? Pues, tener, identificar nuevos mercados como estamos colocando aquí, identificar nuevos productos, ¿no? Desarrollar estrategias de marketing, específicamente por sector. Entonces, cuando la inteligencia artificial ingresa a las redes sociales de las compañías, puede extraer información, puede analizarla y puede entregarte data que te va a permitir tomar mejores decisiones. Obviamente, hoy la inteligencia artificial está muy enfocada a la compañía grande, o sea, las compañías grandes son las que tienen el capital necesario para invertir en inteligencia artificial. ¿Ok? Como ustedes saben o han escuchado, existe Chuck GPT, que es la inteligencia artificial más cercana que tenemos gratuita, por ahora gratuita, porque hay una versión de paga por ahora gratuita, donde uno puede interactuar a través de prompts, ¿verdad? Que son como indicaciones correctas que se puedan dar, pero para poder desarrollar lo que están haciendo esas compañías se necesita mucha inversión en tecnología específicamente. Entonces, ¿cómo yo puedo aprovechar lo que tengo en la mano? Lo puedes hacer eventualmente sí, ¿no? Lo que se dice es que lo que nosotros debemos aprender, ¿ok? Los empresarios, las personas que queremos utilizar y aprovechar más la inteligencia artificial, es aprender a dar indicaciones o estos famosos prompts. El prompt es la indicación que tú le puedas dar a la inteligencia artificial. Entonces, muchas veces cuando nosotros escribimos, si yo estoy hablando con un bot o con una inteligencia artificial, tengo que hablar, imagínate, te lo pongo así, como para niño, como para kinder, ser lo más específico posible con lo que quiero. Quiero que me desarrolles un tema relacionado a la Segunda Guerra Mundial, que esté en un formato, que esté escrito en un formato, no sé, formal, que esté en el tamaño de letra 10 de Word, que esté, que me coloques ejemplos con imágenes, que, no sé, que me des detalles de fechas específicas y que me lo coloques en un formato para poder pegarlo en un PowerPoint, etcétera. O sea, todo lo más detallado posible, esos son prompts, ¿no? Entonces, lo que se dice es que lo que se tiene que aprender hoy es a desarrollar los prompts. Porque aunque parezca muy obvio, hay muchas veces en que las personas no escribimos de manera o no especificamos de manera coherente las cosas. y eso es el reto de la inteligencia artificial, ¿no? Ya existe inteligencia artificial, yo, Pies, lo pasamos hace un rato, que es básicamente lo mismo que DHL, ¿no? Por ejemplo, tenemos una, esto me parece muy vital, ¿no? Gira es una inteligencia artificial que te permite ya hoy analizar contratos. Entonces, tú dirás, se está acabando, se va a acabar en un mediano plazo el trabajo de los abogados. Quizás sí, pero los mismos abogados no van a permitir que eso ocurra, ¿verdad? A través de las leyes. Entonces, ya hoy existe inteligencia artificial que analiza información y te sugiere, ¿no? Cambios, te sugiere estrategias, te sugiere detalles en el contrato, ¿ok? Ya puedes utilizar este tipo, pues, de soluciones como para poder, si no entiendes algo, leer cierta data, extraer información mucho más rápida, etcétera, ¿no? Inclusive lo puedes intentar con el mismo ChatGPT, ¿ok? Y si por ahí quieres tratar de ver otra inteligencia artificial, tienes Géminis o Géminis de Google, tienes BART también, que son inteligencias artificiales en paralelo de ChatGPT, ¿ok? Yo creo que tengo una lista por aquí, se las voy a pasar en un rato, como para poder interactuar, o sea, no, ChatGPT no es la única empresa que ha desarrollado, pues, esta inteligencia artificial abierta, ¿no? Y de consulta, ¿ok? Hay otras inteligencias artificiales también relacionadas a imágenes, ¿ok? Entonces, hay muchos tipos, depende cuál es el que necesitas hoy para poder, pues, trabajar, ¿no? Ok, ok, vamos a hablar del cuarto tema, que lo habíamos puesto, expansión del e-commerce transfronterizo. ¿Cómo, si hablo de digitalización de las exportaciones, si hablo de la parte comercial, ¿cómo, pues, yo debo entender este nuevo cambio de paradigma? ¿no? Primero, datos. ¿Cómo está creciendo el comercio electrónico en el mundo en general? ¿Ok? Aquí estamos viendo data 2020 al 2023. Los números nos están indicando que es año tras año que las personas nos vamos acostumbrando a hacer compras por internet. En Perú, por ejemplo, existen a veces inseguridades a nivel de temas relacionados, pues, a robos y todo ello, lo que hace un poco complicado todavía entender bien el contexto del e-commerce. Sin embargo, hay muchas personas comprando en Marketplace, hay muchas personas comprando en falabela.com, en Mercado Libre, etc. Muchas empresas y personas. Caso contrario ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, donde tú ves que personas de 80 años están comprando en plataformas como Exi, Amazon, Ebay, Walmart. Es mucho más fácil digerir la digitalización en Estados Unidos que, de repente, en lugares donde aún prima ciertas inseguridades. Entonces, dicho esto, igual, todas las naciones van a ir caminando a este crecimiento potencial del comercio electrónico. ¿Qué vemos aquí en pantalla ahora? Primero, un ranking de cuáles son las, digamos, el Marketplace que hace generar una mayor cantidad de visitas. ¿Ok? Nuevamente, en función de visitas mensuales a nivel mundial en millones. ¿Ok? Vemos en el primer lugar a Amazon, eBay, Rakuten, Shopee, AliExpress y Exi. ¿Qué me está diciendo esto? Nuevamente, hoy la plataforma obviamente gigante por excelencia es Amazon, estadounidenses, de hecho. Y aquí tienes dos ventajas de estar en esa plataforma o en este tipo de plataformas. Uno, exposición de tu marca. Yo siempre he comentado que lo mejor, la mejor estrategia es juntar lo digital con lo físico. ¿No? Y tener un equilibrio ideal. Entonces, cuando uno va a ferias internacionales físicas, es una gran ventaja decirle al empresario que tú ya estás vendiendo en este tipo de plataformas. Porque te da respaldo de marca. Y eso es vital para cualquier persona que quiera hacer negocios. El fenómeno Amazon hemos colocado aquí. Aquí en Estados Unidos todo el mundo habla de Amazon. Todo el mundo compra en Amazon, todo el mundo consume en Amazon. se sigue yendo a tiendas, pero en realidad cada vez el consumo con respecto a esa plataforma se está haciendo mucho más agresiva. Obviamente, crece el consumo, crecen los vendedores también, los sellers, como se le dice, y la competencia entre ellos. El detalle de poder ingresar a este tipo de plataformas es enfocarme en el producto, en tener un muy buen producto que se pueda vender dentro de esta plataforma. Amazon para esto tiene pues canales importantes como el Amazon Fulfillment Service, que es otra solución digital impulsada por Amazon, donde, ¿qué es lo que te dicen? Te dicen, enfócate en que tu producto llegue a mi compañía y yo me encargo de hacer la distribución dentro de Estados Unidos. Tiene una sección de Amazon Prime, quiere decir que yo puedo comprar ahorita y el producto me va a llegar mañana o en la noche. Así de agresivo puede ser. Tiene una sección de Amazon Ads. Amazon Ads es la plataforma, ¿ok? por excelencia de publicidad dentro de Amazon. Imagínense Amazon como un Google, pero enfocado en la transacción de productos. Amazon Ads es la plataforma que se encarga de hacer toda la publicidad de promoción de los productos dentro de, digamos, de este medio ambiente, de este marketplace. ¿Qué necesito para crear una cuenta en Amazon? Ahí volvemos a la parte inicial, a la base administrativa. Yo no puedo ingresar a Amazon si no tengo un business information acerca de cuál es el RUB, dirección, número celular, etcétera, de mi compañía. Personal information, building information, ¿no? Store and product information, identity verification, que son básicamente datos, ¿no? Relacionados a que como es una empresa norteamericana Amazon, ellos se van a sentir mucho más seguros haciendo negocios con otras empresas norteamericanas o legalmente norteamericanas, ¿ok? Si tú ya tienes un RUB, tú ya eres un RUB o un AIN en Estados Unidos, eres una figura legal en Estados Unidos empresarial. Por ende, puedes hacer negocios con muchas u otras y varias compañías, ¿ok? Es un paso obligatorio eso. Para tú crearte una cuenta dentro de Amazon, tienes que seguir lo que menciono aquí y tienes que tener en cuenta esto. Amazon es una plataforma y ¿por qué menciono Amazon y por qué digamos se pasa a enfocarme en esto? Porque básicamente Amazon es el impulsor del comercio electrónico transfronterizo. O sea, que gracias a las soluciones que se han generado dentro de Amazon, hoy yo puedo vender en Estados Unidos sin la necesidad, como dije en un inicio, de tener una producción o una fábrica en los Estados Unidos sin la necesidad de abrir, de rentar un local en los Estados Unidos. O sea, puedo ingresar al mercado digital de una manera más económica, más segura, entre comillas, ¿no? Y menos riesgosa. Pero tengo que conocer qué implica Amazon. Primero, hay pagos mensuales, 40 dólares mensuales que se tienen que hacer, te cobran comisiones entre 8 y 20 por ciento, te pueden cobrar almacenamiento de productos también, te pueden cobrar el delivery también eventualmente, ¿no? Entonces, esto cuando nosotros trabajamos proyectos de internacionalización, toda esta información se le da al cliente con el fin de que pueda tomar una muy buena decisión financiera de cómo debe vender el producto, a cuánto lo debe vender, cuál es el margen que va a generar. Hoy tenemos compañías digamos que venden productos relacionados, ¿no? Desde café, quinoa, palo santo, cola de caballo, chanca piedra, muchos, muchos productos hechos en Perú se están vendiendo en Amazon. Y aunque uno debe pensar pues eventualmente de que no hay oportunidad para productos muy específicos, bueno, la verdad es que no es del todo cierto porque sí existe, ¿no? Una oportunidad tremenda para poder trabajar productos hechos en Perú específicamente o hechos a mano. ¿Qué es importante conocer dentro de Amazon? Esto que vemos en pantalla es el listing de un producto. Así se denomina el perfil de tu producto, ¿no? Dónde aparece el precio, las tallas, la descripción de tu producto, el título. Por ejemplo, este es un producto hecho en Perú. Hera Concept es una compañía peruana que vende baby alpaca. ¿Ok? Entonces tienes la foto, tienes video, tienes descripción, tienes una buy box aquí donde tú puedes agregar y pagar en ese momento, ¿no? Amazon te permite contar un poco de tu compañía, de la historia de tu compañía también, ¿no? Esto es importante. El norteamericano le gusta conocer a quién le está comprando. Por eso Amazon entendiendo eso, ahora los listings creados tienen algunos, no todos, ojo, la oportunidad de tener un Black Story. ¿Ok? Eso es vital. Black Story que cuente un poco de tu marca. Oye Luis, ¿y cómo se accede a eso? Bueno, primero, empresa formal. Segundo, tienes que registrar una marca en los Estados Unidos. ¿Ok? Esos son pasos importantes para que todo esto ocurra. Nos pregunta William Estela Vázquez aclarar el porcentaje del 8 al 20% debido a que cambia el rango de cobro. Muy buena pregunta. Primero, si yo paso del 8 al 20%, depende de la categoría en la que te encuentres. Normalmente, los más caros son tecnología. ¿Ok? Tecnologías, ¿a qué me refiero? A los que venden, no sé, aparatos electrónicos, televisores, puertos USB, laptops, laptops. Todos ellos son los márgenes, las comisiones más caras. Los, digamos, alimentos, productos hechos a mano que ya nosotros hemos llevado a Estados Unidos están entre el 12 y el 17% de comisión. ¿Ok? Entonces, eso para que podamos saber. Entonces, respondiendo a esa pregunta, depende de la categoría en la que te encuentres, es que te cobran una comisión. Ahora, ¿por qué hay 8? Porque hay categoría de libros también. Se pueden vender libros en Amazon. Como saben, los inicios de Amazon, y pueden verlo en YouTube, 10 pesos, sale promoviendo Amazon como un lugar para vender libros. Carlos Palomino nos dice, ¿qué parte está teniendo las tecnologías blockchain en la transferencia y la seguridad de las transacciones internacionales? Muy buena pregunta. Antes de responder eso es entender qué es el blockchain. No lo hemos considerado dentro de esta presentación que es el blockchain. Primero, el blockchain funciona de esta manera. Funcionan, imagínate o imagínense ustedes que existen en el mundo digital, ¿ok? En el mundo digital, señores, no en la vida real. Existen cajas donde se guardan informaciones, ¿ok? Toda información que tú está en tu página web, toda la información que está en internet está guardada en un lugar. No es que esté flotando de la nada en algún punto en específico o que no exista. No, es data que está guardado en algún punto. Hay sectores importantes, ¿no? Donde básicamente ustedes han escuchado, se hacen muchas transacciones digitales, las famosas criptomonedas, ¿verdad? Entonces, se crearon monedas digitales donde yo lo intercambio con personas en el mundo digital, pero uno se dice, oye, ¿y cómo hago esto? Seguro. En base a esa necesidad de darle seguridad a las transacciones financieras, ¿ok? Es que se crea el producto del blockchain, que son espacios donde se coloca una entrada y una salida, códigos de entrada y códigos de salida de los famosos tokens o las famosas llaves, ¿no? Entonces, lo que va a pasar de un lado a otro, información de una caja a otra, es que la información no puede salir si es que alguien no tiene la llave de salida y la información no puede entrar a otro lugar si es que alguien no tiene otra llave de ingreso. Entonces, cuando se hacen transacciones internacionales de contratos financieros, nuevamente, de wallets virtuales, de criptomonedas, todo eso se hace a través de blockchains. Alguien tiene una billetera virtual, esa billetera virtual tiene, que es tu propia caja, esa billetera virtual tiene una llave de entrada, una llave de salida. Entonces, ¿por qué esto ha impactado de manera positiva? Porque esa es la pregunta de Carlos. ¿Por qué esto ha impactado de manera positiva a las transacciones internacionales? Porque primero, hoy, gracias a esta información digital, ¿ok? Yo puedo ver la trazabilidad de un contrato o la trazabilidad de un producto solamente escaneándolo con un código QR. Ejemplo, si yo vendo hoy quinoa, ¿ok? ¿Qué me está hablando? O sea, ¿qué es lo que quiere el consumidor final? Tú, por ejemplo, le dices al consumidor final, mi quinoa es orgánica y el consumidor te va a decir, ¿y cómo creo que es orgánica? Y tú le dices, bueno, porque te cuento que yo tengo una chacra aquí, no sé, en el centro del Perú y que produzco. Ya, pero para una empresa o para un consumidor de repente eso no es suficiente. Ese es uno. Dos, ¿cómo le digo o cómo pruebo al consumidor de que lo que yo estoy produciendo en mi chacra no utiliza pesticidas? Todas esas preguntas se hicieron y gracias al blockchain toda esta información se puede digitalizar. ¿Ok? O sea, tú puedes colocar en una cadena, en un blockchain, en una cadena de bloques todos los pasos que ha tenido la quinoa. Desde la producción yo puedo crear una cajita donde voy a cargar fotos, videos, contratos, algo que certifique de que esa quinoa no utiliza pesticidas. En el punto número dos esa quinoa va a pasar, no sé, a la tienda. La tienda va a verificar de que eso es correcto. En el punto número tres va a pasar al mostrador. Y en el punto número cuatro estoy yo como que escaneo el código QR. Esa información yo la puedo ver absolutamente a través de un código QR y a través de un programa que te lee las blockchains. ¿No? Entonces, eso ha impactado de manera positiva, sí, porque ahora ha transparentado la información. Ha impactado de manera positiva, sí, porque ahora tú puedes comprarte criptomonedas y puedes venderlas sin que nadie te robe porque está guardado en una caja con llaves. ¿Ok? Eso es un poco de cómo ha impactado el blockchain en las transferencias. O en transferencias financieras y hacerlo como mencionan aquí más transparente también. ¿Verdad? Puedes ver un contrato. Este contrato ya lo firmé, lo voy a colocar en el blockchain para conocer la trazabilidad del producto. Quiero saber el contrato, cuándo se firma, quién lo firma, cuándo me van a hacer el depósito. Y tú puedes configurar una blockchain y decirle a la blockchain cuando este contrato esté firmado y llegue a este nivel número tres, automáticamente tú vas a hacer una transacción financiera a este número de cuenta. Todo está configurado, pero todo está de manera segura. Ese es en cristiano y sencillo cómo funciona la blockchain. Hay mucha tecnología ahí. He tratado de ser como didáctico en su caso. Bueno, volviendo al tema, el contenido además de los perfiles de Amazon. En Amazon tú puedes colocar tallas, tallas, detalles de tu producto, fotos, videos, todo, para que todo sea mucho más vistoso dentro de él. ¿Ok? Amazon ha tratado de cubrir toda la necesidad de los productos, ¿no? O sea, de decir, ah, el producto tiene esta problemática, vamos a resolverlo dándole este perfil, vamos a resolverlo dándole esta solución, vamos a resolverlo dándole, pues, estas imágenes, etc. Y Keystore es una tienda que nosotros hemos desarrollado dentro de Amazon, o sea, una macro tienda, imagínate, yo creo otra tienda pequeña, digital dentro del mismo Amazon, donde pues cargamos todos los productos de los exportadores, ¿no? Punto número 5, y gracias a las personas que han ido haciendo sus preguntas, estrategia comercial internacional. ¿Por qué al exportador es vital comentar y hablarles acerca de la importancia de la estrategia? Cuando, recuerdan que yo les comenté y les dije que era vital invertir, bueno, cuando uno invierte va a invertir en absolutamente todos los canales pues digitales, habidos y por haber, ¿verdad? tú no puedes pretender ir a un mercado tan gigantesco como Estados Unidos, Canadá o México con la premisa de no invertir, ¿ok? O con la premisa de decir, ah, si yo llego a Amazon como veo que es un portal que tiene billones de visitas, tiene dos billones de visitas, alguien me va a comprar. Eso es una idea equivocada que las redes sociales muchas veces están vendiendo. Veo muchos influencers en redes sociales diciendo, cómprate el curso de 3 mil dólares, yo te voy a enseñar cómo traer productos de China y venderlos en Amazon. Trae productos de China de 10 centavos de dólar y véndelo a 5 dólares en Amazon. Eso es, digamos, la nueva forma de estafar a los empresarios y a los emprendedores. Es más, veo una persona en internet, en TikTok, en Instagram que menciona, por ahí alguien que sepa de exportación sabe qué significa el término consolidar o la consolidación en exportación. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Salió este influencer, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con estos temas. Por eso he tratado de mostrarles quién soy yo y quién es mi compañía. Sale un influencer y dice, yo te voy a enseñar el método Ikigai. En este método Ikigai tú vas a aprender a poder traer mercadería en conjunto de otros empresarios y llevarlo todos en un solo container. Ese famoso método Ikigai que está creando esta persona no es más que algo que ya existe que se llama consolidar mercadería y alguien que ha estudiado negocios internacionales o alguien que ha exportado ya lo conoce. Pero estas personas utilizan pues estas terminologías para impresionar a la gente y hacerles creer algo. Tengan mucho cuidado con la información de quién escuchan y qué escuchan también. La verdad de la milanesa como dice la frase es esto. Si tú no inviertes en tu producto en generar un buen producto y no aprendes las reglas financieras fiscales de exportación e importación no vas a poder vender ni en Perú ni en Estados Unidos ni en México ni en Europa ni donde quieras ir. Parte del punto número 5 es hablar de estrategias. Obviamente en una hora o una hora y cuarto que tengamos no vamos a explicar cómo vas a poder enrubar tu compañía. Eso no ocurre ni aquí ni en la China. Eso es solamente un overview general de oportunidades que hay y de lo que tú tienes que saber para poder ingresar a mercados internacionales. Y el punto número 5 es la estrategia señores. Si yo no tengo una estrategia mejor no ingreso. Hay que crear una estrategia para ingresar y una estrategia digital obviamente. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta canales digitales para poder comunicar. Social media, SEM que es publicidad pagada, SEO que es posicionamiento orgánico, Content Marketing que es contenido que yo genero en redes, Email Marketing que le envío a mis clientes por el canal digital y nuevamente repotenciar todo el tema publicitario. Los canales que yo debo entender para poder desarrollar una estrategia adecuada. Elías Pascual vamos a ir con esta pregunta que me parece importante. ¿Cuáles son los requerimientos para vender en Estados Unidos adicionales a ser formal? Por ejemplo, el café molido. Primero, para ingresar a Estados Unidos para aquellos que venden alimentos FDA. ¿Verdad? Tienes que tener tu certificado de FDA para poder vender en mercados norteamericanos. Segundo, certificados de origen para que no se paguen aranceles. ¿Ok? Entonces, específicamente eso. Si tu producto tiene FDA tienes casi ya listo el 100% para poder hacer una exportación. Si digamos tú eres un empresario que le compra a otro productor el que tiene que tramitar el FDA es el productor. ¿Ok? Eso para que lo tomen en consideración. Entonces, la estrategia en marketing digital tiene muchos aspectos. ¿No? Aquí solamente estamos colocando algunos. La parte publicidad pagada. La publicidad es vital para crecer en Perú si yo estoy vendiendo o en cualquier lugar al cual yo me quiera dirigir. ¿Ok? Si yo no tengo presupuesto publicitario no voy a vender. Esto es comercio electrónico. Y el juego del comercio electrónico lo gana aquel que invierte más en publicidad o de la manera adecuada, inteligente posible en publicidad. Esa es la verdad. no hay más ciencia que eso. Entonces, ¿tienes que tener presupuestos publicitarios para vender? Sí. En el otro lado está el término SEO. El término SEO se refiere básicamente al posicionamiento orgánico. Ustedes han visto cuando alguien busca cosas en internet en Google, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde comprar? Me voy a inventar algo. ¿Dónde comprar billeteras de cuero? ¿Dónde comprar billeteras de cuero? En Florida. Ya está. El posicionamiento orgánico es aquel donde cuando Google te muestra las respuestas, tú sales lo más arriba posible en las respuestas de Google. Mientras lo más arriba posible tú salgas, esa persona está más propensa a comprarte a ti. Eso es posicionamiento orgánico. Si tú tienes posicionamiento de paga, de por sí vas a aparecer arriba porque estás pagando posicionamiento de paga. ¿Ok? Hay que diferenciar eso. SEO, posicionamiento orgánico, pero para posicionarme orgánicamente, primero, los resultados son a largo plazo. O sea, tú puedes ver resultados en cuatro o cinco meses, pero alguien tiene que trabajar. Eso es un servicio que se trabaja, ¿no? Y el SEM es inmediato, ¿no? Pago mi publicidad y ya estoy ahí al siguiente día. Arriba. Esa es la diferencia entre uno y otro. Son estrategias distintas. Obviamente, todo esto depende mucho de qué. De los presupuestos que uno tenga para invertir. Del nivel en el que mi empresa se encuentre también. Si tú eres una empresa pequeña, nueva, no te preocupes por el SEO. Preocúpate, sí, siempre, en primera instancia, en el SEM que es la publicidad pagada. Eso es para todos. Social Media. Vamos a responder a una pregunta de Karina Lizárraga. Dice, ¿qué estrategias digitales innovadoras están adoptando las empresas para cumplir con las complejas regulaciones de exportación y aduanas en mercados diversos? ¿Y cómo están utilizando estas herramientas para ganar una ventaja competitiva en el mercado global? Muy buena pregunta. Cuando hablamos de, por ejemplo, regulaciones de exportación y aduanas en mercados diversos, ¿ustedes han escuchado de la compañía NoPorts? N-O-W-S-P-O-R-T-S Es una compañía mexicana que ha innovado en la sección ya logística aduanera. Lo que ha hecho esta compañía es decirle al empresario exportador en un solo lugar, en un solo portal te voy a entregar absolutamente todo el abanico de opciones aduaneras. logísticas de carga que tú puedes elegir para hacer tu exportación. Ya no tienes que tocarle la puerta y cotizar uno por uno. Ahora todo está digitalizado en un solo lugar. Eso es uno. Dos. DHL ha desarrollado un programa específico para exportaciones digitales. ¿Qué hace esto? Cuando uno hace una exportación y las personas deben aquí conocer y entender ¿Qué haces? Tú contratas agente de aduana contratas tu agente de carga luego del país de destino ya en Estados Unidos contratas un broker luego del broker en Estados Unidos tú contratas a alguien que te traslade la mercadería o sea prácticamente tú tienes que hablar con cuatro entes lo que ha hecho por ejemplo DHL es innovar y solamente conversando con uno con la solución de DHL e-commerce tú puedes hacer el door to door o sea hacer una exportación DPD si no me equivoco o DDP para que la mercadería llegue pues a un warehouse específico todo bajo un solo costo porque el problema de hablar con cuatro proveedores es que son cuatro pagos distintos dependiendo de la cantidad que tú envíes pues se han desarrollado soluciones ¿no? Es adoptar este tipo de tecnologías te genera una ventaja competitiva ¿no? Estar en Amazon te genera una ventaja competitiva invertir en tu producto y apoyarte en soluciones digitales te genera de por sí una ventaja competitiva ¿no? Hay muchos temas regulaciones de la exportación que aún no han cambiado en el sentido de que una exportación por más que tenga opciones digitales aún tiene pasos que son formales tradicionales desde la presentación de documentación desde el desaduanaje de productos desde conversar con el agente etcétera hay cosas que todavía digitalmente aún no se está logrando pero ya hay primeros pasos como los mencioné hace un momento de ejemplos de compañías que están ingresando a estos estos dolores vamos a poner de la industria ¿no? Y que yo estoy muy seguro que en el corto plazo van a seguir generando generando soluciones o generándose soluciones que permitan acortar y hacer menos complejo una exportación espero haberte ayudado Karina con eso Marketing digital lo mencionabas en la estrategia el tema del marketing digital en social media ok ¿yo tengo que invertir en mi página web? sí si yo quiero por ejemplo participar en programas con ProPerú con los ministerios etcétera tengo que ser formal una página web en dos idiomas oye Luis ¿y cuánto cuesta una página web en dos idiomas? de manera formal ¿no? una página web aproximadamente de dos idiomas te puede estar costando entre 1500 a 2500 dólares el desarrollo de una buena página web por eso llegamos a la hora de inversiones si tú eres alguien que no tiene el presupuesto para invertir en una página web puedes empezar haciendo marketing de social media ¿no? pero también tienes que darte cuenta que tienes que invertir en social media en publicidad en que alguien te genere los diseños que alguien genere los artes las gráficas los videos entonces cualquiera de los dos caminos requiere una inversión sin embargo es una realidad de que elementos como TikTok como Instagram nos están permitiendo vender y llegar a nuestro público y generar una masa de comunidad que es lo vital generar una masa de comunidad y a veces eso puede ser en muy corto plazo o a veces eso puede tomar un poco más de tiempo ¿de qué depende? de qué tan bien asesorado puedas estar estos son negocios de empresas es muy diferente a manejar un negocio personal ¿no? esto es empresas entonces hay que ser muy inteligente en el momento de saber qué voy a comunicar lo mencionaba hace un rato yo no puedo crecer si no tengo publicidad digital y eso es publicidad en Facebook publicidad en Instagram publicidad en TikTok publicidad en Google ¿no? a veces los presupuestos son muy limitados y recomendamos nosotros a nuestros clientes invertir de manera táctica en algunos canales puntuales como por ejemplo ¿quieren hacer publicidad en Estados Unidos? tú en este país no puedes hacer publicidad a diferencia de Perú que tú puedes hacer publicidad en todo el Perú y es muy barato aquí en Estados Unidos no es así primero porque es muy grande segundo porque es muy caro lo más conveniente siempre es hacer publicidad dirigida a un sector ejemplo mi compañía y mi persona está asesorando a una empresa norteamericana que está ubicado en Tampa para los que conocen de repente Florida Tampa está al norte de Miami como a cuatro horas de Miami ok entonces imagínense un Lima Ica o un Lima Paracas un Lima Nazca perdón Tampa está en Nazca esa es la distancia ¿y qué ocurre? este empresario norteamericano no quiere hacer publicidad en toda la Florida ojo solamente quiere hacer publicidad para Tampa y Orlando que son lugares cercanos el centro de la Florida publicidad específica ¿por qué? porque hay tanta la población es tanta y el consumo es tan alto que solamente haciendo publicidad en targets o objetivos demográficos puede generar buenos resultados ¿por qué lo menciono? tengo empresarios que me tocan la puerta de mi oficina y me dicen Luis yo quiero hacer publicidad en Florida en Nueva York en New Jersey porque tengo amigos tengo amigas en Los Ángeles también quiero llegar allí o sea se llegan con muchas ideas pero la hora de la realidad tengo que ser muy duro y decirles no te va a alcanzar el presupuesto a menos que me digas que tienes más de 3 mil dólares mensuales para poder invertir en publicidad podemos trabajar solamente en publicidad esto es vital para el crecimiento la estrategia de cómo voy a ejecutar la publicidad y el presupuesto lo que hablábamos hace un momento la estrategia y el presupuesto son dos elementos críticos que deben ser definidos al inicio de cualquier campaña de publicidad digital qué es lo que quiero comunicar cómo lo voy a comunicar va a ser en español va a ser en inglés va a ser en video va a ser en imagen va a ser un carrusel va a ir esto a mi página web va a ir a mi perfil de Facebook va a ir a mi perfil de Instagram la publicidad va a ir al perfil de TikTok cuál va a ser la estrategia que vas a utilizar y dos el presupuesto lo que mencioné hace un momento tengo puesto acotado vamos a una zona específica para hacer presupuesto no vas a tirarlo a todos Estados Unidos pero no te va a alcanzar eso es un poco la importancia de la estrategia del presupuesto en la publicidad digital luego entender en la estrategia entender cómo funciona un embudo de conversiones esto lo vamos a pasar obviamente muy ligeramente pero cuando uno planifica con el empresario vemos en detalle para qué sirve un embudo de conversiones para qué sirve un embudo de marketing para qué sirve un embudo de venta para poder entender los pasos que toma el consumidor para poder adquirir tu producto cada uno de estos pasos tiene diferentes tácticas para trabajar dentro de por ejemplo en el embudo más grande uno buenos contenidos y multicanalidad cómo planificar un negocio exitoso en internet puedes comenzar con una pregunta abierta nivel número dos de atracción cómo atraigo esta persona que por lo menos ha visto algo de lo que ha generado hago la pregunta cómo atraer clientes a mi negocio online nivel número tres de interés tomando decisiones cómo generar confianza en las compras por internet número cuatro nivel del comprador de que alguien ya necesita esta información qué debo responderme cómo cobro cómo entrego cómo miro el éxito de mi campaña número cinco cuando alguien ya genera la compra el marketing es la estrategia para que alguien te compre por segunda vez no nos olvidemos de eso alguien puede comprarte la primera vez para probar apoyarte etcétera pero el marketing es la estrategia para que alguien te siga comprando por una segunda tercera cuarta y quinta vez eso es importante entenderlo de manera teórica para poder luego llevarlo a la práctica ¿no? que es algo que usualmente se hace hacemos con muchos empresarios cuando ya sea que quieren ir a Estados Unidos o ya sea que quieran implantar un negocio en Perú o en algún otro lugar los email marketing también son vitales si son acciones de corto plazo o de bajo presupuesto ¿no? costo eficiencia construcción de relaciones los email marketing son aquellos correos que se envían ¿verdad? pero tú no los envías digitando y tipeándolo no utilizas herramientas digitales para poder hacer esos servicios reconocimiento te genera exclusividad porque puedes ofrecer beneficios y puedes automatizar tus correos yo quiero que todos los quincenas y fines de mes un correo automatizado salga ¿ok? para yo poder para yo siempre estar en la mente de mi consumidor email marketing siempre se hace a una base de datos y el futuro son las bases de datos mientras más bases de datos uno tenga ¿ok? vamos a tener una mejor comunicación con este potencial comprador porque no me he podido comprar hoy bueno en fin porque ocurre pero si yo lo sigo invitando con promociones haciéndole toques de marketing va en algún momento a terminar comprando y eso es un poco la estrategia que se utiliza en el email marketing ¿ok? el marketing de contenido es lo que por ejemplo estamos haciendo ¿no? yo hago marketing de contenido en mi TikTok hago marketing de contenido en LinkedIn hago marketing de contenido en nuestro canal de YouTube y yo los he invitado a que puedan ingresar ¿no? eso es contenido ¿qué tipo de contenido es preciso para tu compañía? tienes que aprender y averiguar investigar cuál es el contenido adecuado para tu compañía ¿ok? content marketing punto número uno de buscar el cálculo ayuda a las empresas exportadoras a generar conciencia sobre sus productos o servicios en mercados internacionales dos al ofrecer contenido descargable pueden capturar información de contacto de clientes potenciales tres proporcionar contenido que explique ¿ok? que explique las características del producto facilita el proceso de la toma de decisión en los clientes ¿ok? esto es vital que podamos nosotros entender cómo funciona el marketing de contenido publicidad nuevamente en Amazon si se puede hacer publicidad en Amazon de tres tipos de producto este es un tipo de publicidad que sale en Amazon por ejemplo ¿no? como hay muchos sellers yo siempre les digo a los empresarios que quieren ingresar a Amazon ten tu presupuesto de publicidad sí o sí si no tienes presupuesto de publicidad puedes estar sí para hacer branding pero no vas a vender muy complicado muy complicado todos hacen publicidad y esta es la manera adecuada ¿no? puedes promover un producto en específico puedes promover un conjunto de imágenes ¿ok? puedes promover tu marca tu logo si así lo quieres puedes hacer anuncios de video es más estos anuncios de video salen inclusive en la red de Amazon o sea salen en el Prime ¿ustedes han visto el Amazon Prime Video? bueno ahí también salen como se dice la publicidad que uno hace en video en el Amazon Prime Video ¿ok? entonces este aplicativo que ustedes tienen de Prime bueno también tu publicidad eventualmente puede ser vista desde allí en mercados norteamericanos bien hasta aquí hemos llegado el día de hoy quiero agradecer a las 64 personas que han estado conectadas viendo el webinar y a las personas que han podido pues enviarnos sus consultas también yo estoy dejando aquí mi correo electrónico mi número de teléfono por si alguien quiere entender un poco más cómo llegar a mercados internacionales si tú eres un empresario y ya estás en la etapa más madura de tu negocio tienes tus certificados para llegar a mercados a los mercados como Estados Unidos México y Canadá estás listo para poder invertir en estos mercados pues puedes enviarme un correo para poder asesorarte para poder ayudarnos si tienen algunas dudas preguntas pueden dejarlas por aquí también para seguir contestándolas agradezco a las personas que han hecho nuevamente esta ronda de preguntas para poder pues ayudarlos y la idea pues de este de esta presentación era tratar de tener esta conciencia ¿no? tratar de tener conciencia adecuado adecuada de qué es lo que necesito para ingresar de manera profesional a un mercado internacional si yo lo quiero hacer de la mano de PromPeru yo tengo que tener ser una empresa formal uno tener mi página web tener mis redes sociales mi página web en inglés y español para yo poder tener estas asociaciones clave ¿ok? entonces la idea de esta presentación es primero un overview overview esto no estamos pretendiendo aquí señores enseñar nada porque en un hora y cuarto tampoco puedo hacer que ustedes entiendan cómo funciona el marketing digital hay carreras que duran 5 años tratando de explicar cómo funciona el marketing pero aquí estamos tratando de concientizar al empresario a que se capacite a que invierta a que invierta en su producto y que trate de innovar en la medida de lo posible aquí me han llegado algunas preguntas Carlos ¿cuáles deben utilizar las formas de comercio electrónico adecuadas en mercados extranjeros? ¿y qué consideraciones logísticas y de cumplimiento deben tener en cuenta al interarse con esas plataformas? a ver buena pregunta para definir cuál es la plataforma adecuada para tu negocio primero hay que ver el producto no todos los productos son buenos para Amazon eso es como primer detalle segundo hay plataformas como EXI no sé si yo aquí puedo escribir voy a colocarlo aquí EXI esta plataforma EXI que he puesto ahí en el chat es una plataforma donde solamente hay empresarios vendedores de productos hechos a mano entonces respondiendo la primera parte de la pregunta ¿qué criterios deben utilizar las empresas para seleccionar plataformas? primero ver qué tipo de producto tienen y segundo hacer un research de cuál es la mejor plataforma para que ese producto ingrese ¿qué consideraciones logísticas y cumplimientos deben tener al interarse de las plataformas? muy buena pregunta señores ninguna plataforma EXI Amazon Walmart Publix en Estados Unidos importa productos ellos no son importadores eso es una consideración importante quiere decir que yo no le puedo girar mi factura a Amazon Inc indicándole que ellos están importando mi producto no alguien lo tiene que hacer es ahí donde entramos nosotros como compañía nosotros tenemos una sede en Perú una sede en Estados Unidos por eso estoy hoy en Estados Unidos en junio voy a estar en Perú porque hemos llenado ese vacío legal logístico para poder recibir exportaciones peruanas entonces tienes que tener en consideración que para que tú vendas en estas plataformas internacionales tiene que ocurrir el proceso de exportación formal alguien te importa el producto aquí alguien exporta el producto desde Perú ¿cuáles son las mejores serías? perdón ¿cuáles serían? entiendo las mejores estrategias para empezar a desarrollar marketing para afiliados y qué es lo que se debe evitar Andrea si me puedes colocar un poco de tu producto por favor para poder entender a qué nos referimos entendemos que es marketing de afiliados para afiliados pero quisiéramos conocer tu producto gracias William si nuestro propósito el propósito de mi compañía y nuevamente si quisiera que lo vean si quisiera que vean nuestro canal de YouTube si quisiera que vean mis redes sociales si quisiera que vean mi canal de TikTok que me puedan seguir ahorita lo voy a poner porque nuestro objetivo final es que los exportadores peruanos tengan un espacio aquí en Estados Unidos porque el producto los productos que tenemos de tipo orgánico y hechos a mano industriales que generamos son igual o mejores de que los productos que llegan aquí que en general yo lo digo que voy y hago muchas compras mucho empresario ecuatoriano mucho empresario muchas frutas ecuatorianas muchos productos ecuatorianos mucho argentino mucho colombiano empresarios vendiendo productos en canales digitales en establecimientos ok muy poco si hay si hay empresas peruanas pero la variedad la cantidad de empresas peruanas que hay es poca es como esta proporción aquí en Florida hay dos empresarios peruanos hay diez empresarios colombianos hay cien empresarios mexicanos pero señores si queremos estar en esta lista tenemos que invertir tienen que tener el mindset de la inversión sin eso no va a ocurrir gracias a William por los buenos deseos Carlos nos dice como Mipe elabora productos activos dedicados a la como Mipe elaboro entiendo productos activos ubicados en la selva y quiero exportar directamente a Estados Unidos por e-commerce tenemos permisos en Perú ¿cómo empezamos la logística en costos? buena pregunta Carlos ¿tienes los productos en Estados Unidos? ¿tienes los productos mejor dicho hechos en Perú desde la selva? genial ¿certificados de origen para entrar a los Estados Unidos sin apagar de saranceles? eso puedes tramitarlo me parece que desde Muse desde el sonido que tiene por Perú o desde inclusive ADEX también te pueden ayudar con los certificados de origen ahora el tema es que hay que ver la parte analizar la parte logística quién te importa el producto y a través de qué canales lo quieres vender pero antes de entrar a analizar eso hay que ver cómo está esa empresa así que te pido Carlos si es que tienes un proyecto de ese nivel que lo puedas escribir para poder ayudarte mucho más a detalle lo mencioné hace un rato cuánto es lo que yo debo invertir como un empresario PYME o MIPE ok micro y pequeño cuánto debo invertir en el año aproximadamente en todo este medio ambiente digital si mis cálculos no fallan como lo mencioné 6 mil dólares en el año para empezar eso que implica de repente que tengas que constituir tu empresa en Estados Unidos la asesoría la publicidad en Amazon la mejora de tu producto ok y básicamente esos aspectos la parte nuevamente administrativa la parte comercial tiene que estar sí o sí hecha y después de repente la parte tecnológica de estrategia de marketing esos 6 mil dólares en el año no es que ah toma 6 mil dólares no no funciona así lo vas gastando en el año para empezar y comenzar a explorar ok puedes recuperarlo es probable que sí se pueda recuperar y ganar inclusive este mercado señores solamente para terminar es muy gigante no se imagina solamente lo gigante que es Florida realmente mi compañía tiene en el mercado en general ya cumplimos 9 años tenemos 3 años en Estados Unidos y déjenme decirles que este es otro nivel un cliente solamente uno una empresa grande puede volverte vamos a ponerlo así como les gusta utilizar a los influencers la palabra clave millonario solamente un cliente o como escuché una vez por ahí un cliente si tú eres latino un cliente norteamericano puede cambiar toda tu compañía es de ese nivel estamos hablando ok entonces no tengamos miedo a invertir asesorémoslo voy a volver aquí a mis redes sociales porque si quisiera para cerrar la reunión que nos puedan seguir en las redes sociales que nosotros tenemos porque es vital estar conectados y yo les comenté que básicamente para poder pues hablar de estrategia digital uno tiene que primero digitalizar digitalizarse y lo que yo he estado tratando de hacer con todos mis clientes empresarios es lo que estamos conversando ahorita también mencionarlo en las redes sociales pero siempre sacando novedades lo importante de esto es que en las redes sociales nosotros siempre vamos sacando pues tendencias y cosas nuevas que nosotros estamos haciendo en el mercado y para algunos clientes búsquenme en LinkedIn Luis Miranda búsquenme en TikTok también como Alon mira aquí estamos búsquen búsquenos en YouTube coloquen Smart Brands en YouTube busquen este logo en YouTube ok y comiencen pues a a a contactarnos a si ustedes son empresarios nuevamente que ya están en un nivel de decidir si quiero invertir genial se puede se pueden hacer muchas cosas interesantes le voy a colocar nuevamente mi correo electrónico aquí para aquella persona que esté interesada de poder conversar conmigo o con mi equipo y nosotros nos podamos ayudar con con alguna iniciativa ahí les he mandado mis datos muchas gracias a todos los que se han podido conectar agradezco también el equipo PromPeru que muy detrás nos está ayudando con con todo y conmigo será hasta una próxima oportunidad gracias nuevamente a todos MÚSICA 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 Gracias por ver el video.